de mañana Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 por este su canal 10 de Telenor y su programa de mañana Amanecemos hoy lunes 11 de marzo 2019 y damos la bienvenida a Fulvio Ureña Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis, ¿cómo te fue el fin de semana? Bueno, a Dios las gracias, muy bien en familia y sobre todo junto a nuestro padre Salió bien Sí, todo bien, excelente Gracias a Dios Buenos días a todos ustedes en nombre del equipo de mañana, gracias por permitirnos entrar a sus hogares Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, las ballenas jorobadas y el mármol También al canal 14 que nos abraza, a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata Al 41 a la olímpica ciudad de la vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los presidentes y gracias, la provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto Canal 17 que nos empalma a la provincia de los presidentes Espallad, Moca, también al canal 46 que nos une a todo Santiago y toda la línea noroeste Y para gran parte de Estados Unidos en diferido en el 1014 a las 11 de la mañana Y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande desde aquí, desde mañana A todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido Con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo Junto a nuestros compañeros estaremos llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado Hoy trataremos temas sobre el día de los bomberos También el tema del no alugar al caso del alcalde de San Francisco Macorís, Álex Díaz Mientras tanto vamos a compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Hoy nos dice la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Que hay una débil vaguado en el sistema alto de la tropósfera Y también viento del este, vientos alicios que están arrastrando algunos campos nubosos Que pueden producir algunos chubascos en la zona noreste, sureste, norte, cordillera central Y también en el Gran Santo Domingo Para la hora de la tarde puede ocurrir también en la parte de los Haitises y el Valle del Cibao No obstante mañana estará arrastrando vientos secos Y esto traerá pocas posibilidades de lluvias La temperatura se mantiene calurosa en las zonas urbanas Tornándose fresca en la noche y horas de la madrugada y primeras horas de la mañana Especialmente en los sistemas montañosos de nuestra geografía nacional Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy Cielo parcialmente nublado Bueno, gracias Fulvio por el informe del tiempo De esta forma podemos planificar nuestras actividades de este día 11 de marzo 2019 Antes de ayer, sábado, también se conmemoró el natalicio del Patricio de Matías Mella Del Rosario Del Rosario Mella Del Rosario Sánchez Sánchez, perdón Fue anterior, el de Mella fue anterior Y estuvimos viendo como algunas actividades se desarrollaron en torno al natalicio de este Patricio Y que nosotros debemos de mantener la memoria histórica del pueblo dominicano Respecto al tema que se indica El día de ayer fue celebrada el día del bombero Entiendo que es hoy, 11 El día 11, pero se realizó ayer Y esto se realiza Desde el cuerpo de bombero, el local del cuerpo de bombero En la calle Colón con Inver Salió una Bajo la Retreta de la banda de música municipal Hasta la catedral donde se realizó Un tedeo Que lo ofició Monseñor Fausto Mejina Así es Esto Este acto se Se realiza En momentos que el cuerpo de bombero Está requiriendo de una mejor infraestructura El cuerpo de bombero Mantiene Lo que hemos conocido los franco-macorizanos El local donde estuvo la chocolatira Este es un cuerpo de bombero Formado en el 1908 Tiene más de 100 años Incluso el centenario lo celebramos con bombos y platillos Y vale decir que Tiene una importante participación empresarial Y de colaboración De mucha gente ¿Qué es lo que ha sostenido realmente al cuerpo de bombero? Hay que reconocer la labor Desinteresada, incomiable Que desde siempre ha tenido el general Luis Elías Smodó Sin él Sé que no hubiésemos tenido Este Este momento Y no se hubiese tenido Ningún tipo de referente Más allá de lo poco que puede hacer Los ayuntamientos O el ayuntamiento Hago esta aclaración Porque conozco bastante Del tema Sé que es una Es una institución Que según la ley 176-07 Depende directamente De directamente Del ayuntamiento Ojo Pero que resulta La política El devenir Las actuaciones políticas En el ayuntamiento De todas las Administraciones Aunque En el momento Que Félix Rodríguez Gobernaba El propio cuerpo de bomberos A raíz de una resolución Nacional Logró que se Asumiera Un aumento De salario Pero basado En Las especialidades Tenientes Es decir Una política De precios real Es decir Que el bombero De acuerdo a su rango Una política De salario De salario De De precios Sí De salario Real En eso Desarrolló Luis Elías Esmuldo La La estrategia De Los bomberos Empresariales Es decir El apoyo Empresarial Donde ustedes ven A don Eufemio Vargas Que es uno De los pilares Y uno De los hombres De mayor Apoyo A Al cuerpo De bomberos Junto a él Toda una Cantidad De personalidades Que aportan Cotidianamente Al cuerpo De bomberos Cosa que ha debido De manejarlo Los ayuntamientos O el ayuntamiento A raíz del cuerpo De bomberos San Francisco De Macorís Por la importancia Que esto reviste Para la sociedad El obispo En la Eucaristía De ayer Él solicitó Un local Para el cuerpo De bomberos De San Francisco De Macorís Como tú bien sabes Y tú dijiste Funciona en la chocolatera Eso Un edificio viejo En malas condiciones Y que no Rinde Las condiciones De confort Para Abelgar El cuerpo De bomberos De San Francisco De Macorís Vamos a escuchar Las declaraciones De Fausto Ramón Mejía Valleja Los bomberos De San Francisco De Macorís Yo creo que es una De instituciones Más sólidas Del país Y una institución Se da sólida Si la cabeza Es sólida La cabeza La cabeza Siempre Marca Con paz Si la cabeza Anda bien Entonces la institución Andará bien Si papá y herman Andan bien Entonces la familia Andará bien Y si la familia Andará bien Entonces la sociedad Andará bien Por eso Yo quiero dar Una felicitación Muy especial Al doctor Luis El mundo No solamente Que el bombero Sino que lo hace Una vocación De servicio Y de entrega Permanente Permanente Entonces yo pienso Por eso Tendrán un cuerpo De bomberos En San Francisco Que ciertamente Está Prestando Justamente Un servicio Cualificado Bueno miren Ahí vimos Las declaraciones De Monseñor Reconociendo Como es Deber De reconocer A Luis El día Esmuldot El trabajo Y la entrega Que ha tenido Si realmente Sin Luis Absumir esto No creo Que hubiésemos Tenido Un desarrollo Mínimamente Importante En el cuerpo De bomberos De igual manera En este acto Se inició Lo que O se Inició Con las palabras Del coronel Eufemio Vargas Seguido de la graduación De bomberitos Un acto Muy lucido Muy lucido Así como graduación De las brigadas De rescate Escolar De politécnico Vicente Aquilino Santo De San Francisco De Macorí Colegio San Vicente Eso es muy importante Así como la graduación De cadetes De la escuela De enseñanza Bomberil De la guardia Voluntaria Escuchemos También Francis Hubo reconocimiento No No hay Ah bueno Del cuerpo De bomberos El gobernador De la provincia Duarte Juan Antigua El alcalde Alex Díaz Y el general Nelson Díaz Cuerpo de bomberos De Stanford Nueva York Y tú sabes que Nelson Díaz General de brigada Donó Al cuerpo de bomberos De San Francisco De Macorís Una cámara térmica Francis Para quien Que pueden ver El fuego debajo Del agua Y también ver Cuando se inicia El fuego Detrás de la pared Detrás de la pared Con esa cámara térmica Además de esta donación De cámara térmica Para rastrear fuego Y localizar inicio Del mismo Tras muros Donó nueve Mascarillas Y otros equipos Nelson Díaz General de brigada De bomberos De Stanford Nueva York Y esta cámara térmica Están sumamente Interesantes Para hacer más Eficiente Ahí tenemos La cámara térmica Para hacer más Eficiente La labor De los bomberos Vamos a escuchar Las declaraciones De Nelson Díaz Cuerpo de bomberos De Stanford Nueva York Y el general Luis E. Murdo Jefe de cuerpo De bomberos San Francisco De Macorís Escuchemos la declaración Una cámara Térmica Térmica Que sirve Para rastrear Personas Y rastrear fuego Puede ser Bajo de agua Rastear Rastear Fuego Y también Para buscarlo Debajo de agua Y buscar fuego En las paredes Especialmente Fuegos eléctricos Que no teníamos En esta zona A través de la petición De mi hermano Aquí en general Hemos dos Hemos tratado Y lo hemos conseguido Y como padrino Del cuerpo de bomberos San Francisco Mi trabajo Que me pusieron Es hacer mejor Al cuerpo de bomberos Y con el permiso De general Estamos tratando De tener mejores equipos Y vamos también A hacer Aparte de mejores equipos Vamos a hacer Entrenamientos Con esos equipos Para que ellos Lo puedan usar Para salvarse Ellos mismos Que es nuestro Primero Y después También saber la vida Y la propiedad Este donativo Tan valioso Que nos ha hecho En el día de hoy Y no solo eso Nos trajo Nueve mascarillas Para los equipos Escob De aire puro Que es como Los bomberos Respiren el fuego Para no inhalar humo Y nos trajo Varios usados Para seguirlo usando Así como capacete Y nos donó Que se va a anunciar Ahorita Lo que nunca había habido En esta zona Ahora mismo Llegó ya El muelle Santo Domingo Está ahí Un compresor Para llenar Los tanques De aire puro De los bomberos Los que usan En la espalda Solamente Antes lo tenía Santo Domingo Después compró Uno El aeropuerto Por ser privado De Santiago A los puertos Y ahora El tercer pueblo Que lo tenemos Somos nosotros Se salvaron Los cuerpos De bomberos De la zona Sancedo Tenarex Villa Tapia La Juana Si tiene Castillo Pimentel Osto Villarriba Nago Y Cotuí Que ya podrán Venir a llenar Esos tanques De aire puro Aquí a San Francisco Mascorín Ahora la vega Estuvimos hablando Conversamos Y también van a conseguir Uno ellos Es decir que ya Por lo menos Nos estamos equipando En muchas cosas Porque antes Teníamos que ir Y pedirle favor Al aeropuerto Cibao O al cuerpo Homero de Santo Domingo Y teníamos que dar Dos y tres viajes Porque yo Eso se usa En las horas frescas De la mañana O de la noche Porque el equipo Se calienta bastante Y por esa razón Ya tenemos aquí Que lo podemos llenar En la zona Nosotros querramos En el tiempo prudente Necesario Pero gracias General Díaz Por la preocupación De ustedes Ponernos a nivel De otros cuerpos De bomberos No solo del país Sino de fuera Con tantas donaciones Como nos dio El año pasado Nos envió 90 capas 90 pantalones Nos envió botas Nos envió monjas Guantes Y una serie De cascos Que lo estamos usando Ahora mismo Aquí en el cuerpo De bomberos Que Dios te lo pague Gracias del alma Y bendiciones Hay que aclarar Que mucha gente Se va a preguntar Debajo del agua Fuego El rastreo De personas Por el calor De su cuerpo Pueden Calor térmico Térmico Pero También rastrear Personas Debajo del agua Emiten calor térmico Y Y detrás de muros O paredes Eso es importante Pero para mí Lo más importante Que escuché Es que el cuerpo De bomberos Pueda tener Un compresor Con el cual Se pueda llenar Los tanques De oxígeno Que les permiten Entrar Al fuego Sin que se produzca Asfixia O problemas Respiratorios Porque con la máscara Más El oxígeno Pueden Entrar Y Salvar vidas Salvar propiedades Y eso es lo que se trata El cuerpo de bomberos Es una unidad Que todo País Valora En Estados Unidos Un bombero Es una autoridad En Estados Unidos El bombero Tiene prioridad Y se le reconoce El heroísmo Porque Se enfrenta A su propia vida A su propia seguridad Por salvar a otros Y eso Bueno Recientemente Que no tengo el nombre Del joven Bombero Que murió Recordemoslo En este día Que se le hizo Un reconocimiento Como un héroe Nuestro Ya que Perdió la vida En un incendio En San Francisco De Macorís Y eso Tiene que Llama la atención También por otro lado El senador Amilcar Romero Eh Anunció La entrega De un camión Para bomberos De San Francisco De Macorís Escuchemos Las declaraciones Del senador Poder observar Lo que es La comunicación Y el apoyo Que se le da Al cuerpo de bomberos Y que bueno Que En buenas horas Ha llegado Cuando La provincia Aguarte Próximamente Contará Con lo que es El 911 Que viene A complementar El servicio Ejemplar Que viene Dando El cuerpo De bomberos De San Francisco De Macorís Siendo el pionero Diríamos Que en el país En ese sentido Nosotros nos sentimos Satisfechos Y también En nombre De lo que es La sociedad De los Provisanos de Guarte Damos las gracias Por este Este apoyo Que se está Conjiendo Gestionado Por el general En Urgo Para agradecer Infinitamente Al senador Al Milka Romero Sobre la donación Del camión Para que usted Tenga una idea El cuerpo de bomberos Tiene un camión Que tiene que guardarlo En los hangares De la compañía Nestlé Aquí Porque no tiene Espacio En ese local Y ahora Se le va a donar También otro camión Una de las cosas Más importantes Es la construcción De un edificio Que pueda Adelgar Todos los instrumentos Los camiones La cisterna Y todo lo que ellos Usan Moderno Que esté actualizado Con la época Con el momento Para que puedan Rendir Un servicio Bien eficiente También Francis Fueron ascendidos Muchos bomberos Por su labor En diferentes departamentos Y que bueno Y que bueno Que se reconocen A los bomberos Que bueno Que se reconocen A esa persona Que hacen este servicio En favor de los demás Arriesgando su vida Algo que quiero Señalar Que por años Se ha Visto Si te fijas Parece una institución Propia Del orden Institucional Con su propia vida Si Pero no es así Es una institución Que depende Directamente De la alcaldía Si De la alcaldía Que le paga Entonces Pero no solo eso Es que también Hay que observar Que el cuerpo De bomberos Es una dependencia Municipal Y de esa forma Dentro de lo que Son las La inversión Del municipio Nunca se contempla Más allá Del mantenimiento De salario Alimentos Y combustible La inversión A la infraestructura Del propio cuerpo De bomberos Eso no lo hemos visto Eso se hace Nosotros hemos criticado Desde mi posición Cuando fui regidor Cuando fuimos Parte de la municipalidad Y Y lo Y lo establecí En un programa En el programa De gobierno Que proponía Yo cuando fui Candidato Si Que definitivamente El cuerpo De bomberos Tiene que Verse Y manejarse Con la infraestructura Administrativa Del municipio Y que tenga Su Su proyección En los presupuestos De mediano A largo plazo Porque son Presupuestos Lo que se crean En San Francisco De Macorís De anualizados Y lo que se establece Es que sea Por los cuatro años Y que tú puedas Anualmente Ir Presentando La ejecución De esos presupuestos En el cual Debe estar Incluido La inversión Directa Al cuerpo De bomberos Claro Que debe de hacer Pero no lo hacen Debe de hacer Es decir Que cuando hablamos De que está Reconocido Como infraestructura Directa Del manejo Municipal Se circuncribe Exclusivamente A salario Al aporte Alimentario Alimenticio Y combustible Y está a tiempo De que se Que yo critico No se puede ver Como una institución Del sector Que apoya De los empresarios Muy bien De Luis Muy bien Si no se le da Carácter De institucionalidad Oficial Que se respete Y que se entienda Que la planificación Del municipio También tiene que incluir El desarrollo integral De la infraestructura De los bomberos Yo te voy a decir La verdad Pero no hay visión En la En la En la En la En la En la planificación De Líaz el Mordo está Mantener el cuerpo bombero vivo Mantenerlo activo Mantenerlo actualizado Sin ayuda Sin definición Y tiene que buscar Todo Soluciones Por donde sea Así es Está a tiempo De que se incluya Entonces en el Presupuesto municipal Y en la planificación Del municipio Lo que es La Atención directa Al cuerpo de bomberos Además de salarios Para que dentro De su planificación Este el desarrollo Del cuerpo de bomberos En materia de tecnología En materia de infraestructura Y esto no solamente Pasa aquí en Francia Pasa a nivel nacional Que los cuerpos de bomberos Antes se tenían Como la cenicienta Aún Ellos brindar Un servicio Tan loable Un servicio Tan necesario Porque es un asunto De salvar vidas Este El cuerpo de bomberos Y en todos los países Desarrollados Son Las personas De primera línea Sabe que yo Debemos reconocer Que aquí Hace tiempo Luis El general Luis Elías de Muldó Y los bomberos Implementaron El sistema 9-11 Esa unidad De rescate Con paramédicos Ha rescatado Muchos Ciudadanos Que han tenido Accidentes En la ciudad Y automáticamente Se llaman Se recogen Y se llevan Al hospital O al centro Que diga la persona Y han salvado Muchas vidas Yo sé que en el día De ayer Él dio Las estadísticas Como si estuviéramos En un sistema Implementado De 9-11 Y eso hay que Reconocerlo Bueno Las semanas Saludables Señores Que todo el mundo Estaba esperando Inicia este lunes 18 Y Telenor Te invita A sumarte A la semana Saludable Del lunes 18 Al domingo 24 de marzo 7 días De información Y orientación Sobre estilo De vida Saludable Adquiere Totalmente Gratis La guía Nutricional Avalada por El especialista De nutrición Venga a nuestras Oficinas De Telenor Y pida La guía Saludable Finalizando El domingo 24 Con la ruta Treadway 8 kilómetros De corredores 12 kilómetros Para bicicletas Y 4 kilómetros De la gran caminata Partiendo a las 9 De la mañana Desde el parque José Francisco Peña Gómez Frente a Telenor Hacia el club Mayorista Donde se llevará a cabo Un festival Deportivo Con aeróbicos Zumba Bolíbol Baloncesto Entre otros Además Rifa Regalos Y mucho más Semana saludable Porque la salud Depende de ti Un evento De Telenor Bueno Por ahí me voy a inscribir Yo voy a hacer La semana saludable Claro Claro Recordarle que LR Transporte gratis Recuerden que ya comprando En LR Comercial No tienes el dolor De cabeza De gastar dinero Comprando tu mercancía Y adicional Pagando para que te lleven En LR Comercial Te entregamos Tu mercancía gratis En la puerta de tu casa Y además Nuestro equipo de expertos Te hacen Las instalaciones Necesarias Inmediatamente No importa El tamaño Ni el monto De tu factura Tenemos entrega A nivel nacional De una vez LR Comercial Donde todo Califican Señores Y saludar A los amables Televidentes Del WhatsApp En esta hora De la mañana Bueno Nuestro Eterno Héroe Dice Niño Grande Que en paz Descanse Fue Un motociclista Nuestro En ese momento Cuando pierde la vida Estaba en su cúspide De la competencia De velocidad Y pierde la vida En el tramo Carretera La Vega Santiago Siempre será Recordado Juan Cristo Tabárez Así es Isabel Acosta Nos envía Muy buenos días Bendiciones para todo Para que me feliciten A mi hijo Brian Alexander De Paulino Acosta Que ayer Fue ascendido De rango Que Dios siga Derramando Lluvia de bendiciones Saluda Raquel Feliz día Bueno Felicidades A este joven Que siga Desarrollándose En las Lides Bomberil Wilfredo Holguín De San Francisco Buenos días Lluvia de bendiciones Por el amor de Dios Que lo que le pasa A nuestro alcalde Que ha dejado Nuestra ciudad Sin área verde Ahora fue El último pulmón Que nos Quedaba El parque San Francisco De Asís ¿Dónde? Ah En San Francisco De Asís Fulvio Lo pelaron Tú sabes Que hay que Ponerle atención Ya que están podando O pelando Como dice El amable televidente Del WhatsApp Frente a la catedral Los laureles Que están En el parqueo Del ayuntamiento Pónganle atención Para que se disipe La vista Y se vean Las bombillas Porque esa área Está muy oscura Debemos De permitir Que va a la iglesia En las noches En las seis Cuando sale No sea una noche De terror Porque eso está Totalmente desalumbrado No hay luz Fulvio Le mando este mensaje Al alcalde Para que Los árboles Del parqueo Que dan a la calle Colón Frente a la catedral Sean transformados Sean podados Y así se pueda ver La luz de la bombilla Que tenemos ahí Es mi pedido Señores Así inician de mañana No se mueva Continuamos con el desarrollo De este contenido Que tenemos Para este lunes 11 de marzo 2019 Regresamos Gracias por permanecer con nosotros Aquí en de mañana Ya saben que en el día de ayer Estuvimos celebrando Junto al cuerpo de bomberos Su día Y que esperamos Que el ayuntamiento Y las autoridades Puedan Superar Las necesidades Más perentorias Del cuerpo de bomberos San Francisco De Macorís Aquí en San Francisco Reconocemos La labor Encomiable Que vienen realizando Y desde la dirección Y desde la dirección De ese importante organismo De defensa Del ciudadano También Porque Se defiende Los bienes Materiales Y demás Y la vida Del ciudadano En San Francisco Se realiza De forma De mejor calidad Para ellos Para su familia Y para el pueblo De San Francisco De Macorís Claro Y también Francis El viernes En la noche Fueron reconocidas Por el ayuntamiento Municipal Diez distinguidas damas Muy bien Aquí en San Francisco Macorís Un acto hermosísimo Y que bueno Que la sociedad El ayuntamiento Reconoce A estas damas Que han sido lumbreras En su vida Brindándoles Sus servicios Y su conocimiento A esta sociedad Hay un Como todo En este país Hay algo Que nosotros Debemos De De señalar Se realizó O se creó Un reglamento De los bomberos Nacional El cual No ha dado Fruto En razón De que hay Una especie De multiplicidad De funciones Estatal Una parte Lo maneja Interior y policía Una parte Lo maneja Los ayuntamientos Otra parte Es decir Tenemos dificultad Para definir El rol O responsabilidad De que institución O es el estado O son los Dos ayuntamientos Una de dos Eso está igual Que el Intran Entonces Bueno Entonces Mínimamente Yo he escuchado A Luis Moldó Manejarse con su Reglamento Como si fuera Algo fuera Pero la ley 176 Lo tiene Y de hecho Es quien paga Los salarios La 176 No lo paga El estado El gobierno Pero tiene Entonces Esa Que quizás Ahí venga La dificultad Ahí venga La dificultad De la parte Que yo me refiero A la planificación Y a la voluntad De inversión Muy probable Con este reglamento Los alcaldes Entienden Que no deben De dar más allá De lo que es el correo Y lo que es de todo No es de nadie Y lo que es de todo No es de nadie Esa es la palabra Es un peligro Entonces Yo creo Al general Y a los bomberos Y a la sociedad Quizás ahí reside El gran problema De por qué no se concibe Una inversión real Directa al bombero Porque no hay Forma De definir Quien es que tiene Realmente la responsabilidad Porque queriendo Salvarlo De los ayuntamientos Que abandonaron La política de inversión Se le creó El reglamento Y se le mandó Por indicación De la propia Reglamento A Interior Y Policía Que fuera el que Regular Pero tampoco recibe Tampoco recibe Un centavo De Interior Y Policía Que yo sepa Si me pueden aclarar Pero Me preocupa Que estemos Clamando Que estemos Pidiendo Por los bomberos Pero no definen Quien es que lo va a dar Me refiero Al orden Porque aquí se gasta Bastante dinero En otra cosa Bueno Caramba En lapicero En bebida Y cada día Tenemos edificios Más altos Y que demandan También Y más población Urbana Que demandan Más servicios Y de mejor calidad Y de mejor tecnología Bueno Ya si tenemos La música Y ya está listo Vladimir Paula Y lo tenemos Cerquita Aquí en el estudio Buenos días Hablando Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio Aquí estoy desesperado Esperando tu noticia Aquí estoy Y yo presente Adiós las gracias Bendiciones Así es Fulvio Aquí estamos Cerquitita Gracias a Dios Como decía Francis Francis en bebidas Y en lapiceros En lapiceros Se gasta un dineral Y los bomberos Le hace falta Dos botas No y lapiceros No, no, no Que le hace falta Bueno y lapiceros También para anotar Y hacer investigación Me he sentido muy orgulloso En comparación con otros Contamos con los equipos Gracias a Dios Nuestro cuerpo de bomberos Está preparado Gracias a una buena gestión Pero necesitamos Como decían ustedes Hace un momentito Definir La política de inversión Y a quien le corresponde Definir esa política De inversión A quien le corresponde Definir también Y realizar la construcción Ya de una gran Infraestructura Que pueda albergar Ya esos equipos Y esos vehículos Sobre todo Pero debe de llegar Debe de llegar Lo más pronto posible Miren Vamos al ámbito De las noticias Inmediatamente Lo que nos corresponde A nosotros Comenzamos en el ámbito Internacional Miles protestan Exigiendo salida Del presidente De Argelia Ahí vemos las imágenes Como se tiraron A las calles Miles de personas Salieron Para protestar Contra el régimen Del presidente Adelazi Butefásica Así es Butefásica En medio De una huelga General Se lanzaron Se lanzaron a las calles Señores Miren lo hay De manera pacífica Al ritmo de marcha De consignas Ellos Se tiraron Por allá En Argelia Repito Pidiendo La destitución De su mandatario Bueno Señores Miren en otro Orden Avión Se estrella Con 157 Personas A bordo En Etiopía Un Boeing Voyen Voyen 737 De Etiopía Airline Que despegó Con destino Hacia Nairobi En Kenia Cayó a los pocos Minutos De despegar Junto con 157 Personas Que iban A bordo No hubo Sobrevivientes Increíble Señores Wow Así que Muy lamentable Este hecho Teníamos Tiempo Verdad Que no escuchábamos Sobre accidente aéreo De esa magnitud Y ahí está En total Repito 157 Personas Iban a bordo Todos Perdieron Sus vidas Que pena Continúan Manifestaciones Contra Nicolás Maduro En Venezuela En medio Del caos Generado Por el apagón Que dejó A gran parte Del país Sin suministro Electrónico O eléctrico El presidente Nicolás Maduro Y el líder Opositor Juan Guaidó Marcharon Juntos A sus seguidores Aumentando La tensión En ese país Ahí están Las imágenes De las manifestaciones Llevadas a cabo Este fin de semana En Venezuela Ambas partes Tanto el gobierno Como la oposición Marcharon Por las calles Principalmente De Caracas Y ahí está Juan Guaidó Al momento De hablarle A través De un megáfono A sus seguidores En esa marcha Opositora Al gobierno De Nicolás Maduro En el ámbito Nacional Señores Violencia De género Aumentó Un 3% Un 42% En el 2018 Según Un informe El informe Presentado Por el movimiento Cívico De participación De Udadana Refleja Esa cifra Veamos En este 8 de mayo Queremos decir Igualdad Tanto de las mujeres Como de los hombres Que hay igual trabajo Igual salario Hay más de un 60% De las mujeres Que estén En la carrera Profesional de la universidad Y eso no ha implicado Que tengan mejores empleos Ni mejores salarios ¿Por qué? Porque la discriminación No tiene estatus social Tenemos por ejemplo En los ministerios De 23 ministerios Solamente hay 3 Encabezados por mujeres Y 20 están Encabezados por hombres Los casos reportados De violencia de género Violencia intrafamiliar Delitos sexuales Y orden de protección Han aumentado De 42% 17% 14% Y 2% Respectivamente Para el año 2018 En la estadística De la procuraduría Aparece la reducción En un 21% De los casos De feminicidios Y homicidios De mujeres Reportados en el 2018 Bueno ahí está Un dato preocupante Alarmante Caramba Es el aumento De la violencia de género Aumentó En el 2018 Muy lamentable esto Caramba Tenemos que seguir trabajando Para reducir esto Y que no continúen Esos maltratos Vamos al ámbito Local regional Miren estas imágenes Impactantes señores Ahí está Gracias Agenda56.com Impactante Este choque Entre dos motocicletas Ocurrido la tarde Del pasado sábado Y quedó captado Por cámara de vigilancia Ahí está Una vez más Wow Impactante señores Miren como vuelan Los motoristas Esto quedó registrado Por cámara de vigilancia Ocurrió en la avenida Libertad Próximo al puente Del sector Rivera del Jaya Por allá en la entrada Al sector Ugamba Ambos conductores Resultaron con graves heridas En distintas partes Del cuerpo Ambos fueron trasladados Hacia centros asistenciales Aquí en San Francisco De Macorís Increíble señores Ahí está El que venía El que venía Que se le cruzó El que venía La libertad Venía bajando De la entrada A la urbanización Nuevo San Francisco Por allí Entrada también Al sector Ugamba No se percató Con la velocidad Que venía Ya transitando Por la avenida Libertad La persona Con la que impactó O que le impactó A él Ahí está Una vez más Increíble Impactante El momento De ese Acidente Ocurrido Aquí en San Francisco Miren Vehículo Impacta Vivienda Trasconductor Perder el control Eso fue en Brilla Arriba El conductor De una camioneta Perdió el control Bueno Vemos imágenes Vemos imágenes De las cámaras De vigilancia Momento Si ahí está Señor director La número 2 Vemos imágenes De las cámaras De vigilancia Donde captaron El momento De un robo La madrugada Del pasado sábado En el sector Gesemaní De esta ciudad Miren como él llegó El video quedó grabado La persona Sustrajo el carro Un Kia Modelo K5 Color gris El ladrón Penetra Al vehículo Con facilidad Por lo que El propietario Presume Que este tenía Una llave Del mismo Ahí está el video Que quedó captado El momento Del robo De ese K5 En Gesemaní Increíble Increíble señores Hasta los carros Ya se lo están robando De esa manera Ahí está Increíble Y al parecer Si Él tenía Otra llave Del vehículo Porque llegó Mirenlo ahí Tranquilito No forzó Ni nada Abrió el vehículo Se fue Y ya ustedes saben La policía Investiga Está detrás De ese ladrón Miren Vamos a ver Ahora si Un vehículo Impacta vivienda Trasconductor Perder el control En Villarriba El conductor De una camioneta Perdió el control De la misma E impactó Una vivienda La tarde Del pasado sábado En la calle Duarte Del municipio De Villarriba Sin que se produjeran Daños A humanos El accidente Se registró Mientras caía Una ligera llovizna La cual Al parecer Produjo El deslizamiento Del vehículo Cuyo conductor Datos Del chofer Se desconocen Solo se sabe Que es oriundo De las Guaranas Tanto los propietarios De la casa afectada Como los habitantes Del sector Dijeron que se trató De un milagro De Dios Debido a que En ese espacio Siempre hay personas Y al momento De la colisión Estaba despejado Así mismo es Entonces Gracias a Dios Recuerden ustedes Que en estos lugares Siempre hay personas Que se juntan A hablar A dialogar A compartir Ese lugar Eres de esa forma Bueno pues No había nadie Gracias a Dios Continuamos entonces Miren Agricultores Denuncian Mal estado De caminos Vecinales En hostos Intransitables Aseguran No pueden Trasladar Los productos Escuchemos Escuchemos Intransitables Esos caminos Denuncian Denuncian Constantes Atracos En parte frontal De la UAS Recinto San Francisco Varios estudiantes Fueron víctimas De atraco En la parte frontal De la UAS Este fin de semana Los estudiantes Dicen sentirse Atemorizados Especialmente Los días De menos flujo De estudiantes Tales como Los domingos Así que Ahí está Pedimos Entonces A las autoridades Competentes A la alcaldía Que se ha comprometido A la policía Que se ha comprometido Con enviar vigilancia A esa zona Que por favor Por favor Ya llevan varios días Los estudiantes Denunciando esto No podemos esperar De que ocurra Un hecho Lamentable Aunque cuando Una persona Lo atracan Y le sustraen Y le quitan Lo de él Ya es lamentable Pero Todos saben A qué me refiero Pérdida de vidas Así que Ojalá Y que lo más pronto Posible Pueda llegar Esa vigilancia Frente a la UAS Se quejan Por continuos Aumentos En precios De los combustibles Vamos a ver Esta información Adelante Eso está mal ¿Por qué? Porque El barril de petróleo No está Tan Alto Para Que el galón De gasolina Esté así Por eso Buscando los bellos Que están Es que sinceramente Yo no le encuentro Motivo A esta alza De la gasolina Toda la semana Porque de acuerdo Al precio Del mercado mundial La gasolina Pudiera estar aquí A 150 El galón Max Sin embargo Todos los diarios Son en 4 O 5 pesos Es algo Que no tiene Justificación Como si no se acordaran De que el pobre Tiene derecho a la vida En este país Somos ladrones Desgraciados Tígalos Bomberos Atractadores Cuidado morirse Es un abuso Lo que hay en este país Es un abuso La gasolina más cara Del mundo entero La paga la República Dominicana Es un abuso Está incómodo Porque es un problema Porque el presidente Aumentó Como te digo Le aumentó Al empleado público Parece que para Para el combustible Comprender con eso Y así Bueno ahí está Señores Así están Los conductores Principalmente De motocicletas Hombre le corta Brazo a otro En tenares Así que según testigo El agresor Responde Al apodo De el cacú Hasta el momento Se desconoce El motivo Que provocó La pelea Entre ambos Así que ahí está El altercado Fue grabado Por personas Que estaban En la cercanía Al parecer Ambos Resultaron Con heridas De armas Blanca Se desconoce El estado De la persona Que terminó Con el brazo Cortado Vamos a escuchar Adelante A ver ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Mira muchachos! ¡Ven a palas pistas! ¡Ven a palas pistas! ¡Ven a palas pistas! ¡Dejá a pa' está el momento el último que estaba ahí es a quien se le conoce como el cacú quien le cortó la mano al otro en medio de esa pelea y quedó grabado ahí por personas utilizando sus celulares eso fue en tenares increíble el alcalde de las cuáranas dice arreglo de las calles es responsabilidad del gobierno una vez más este hombre lo ratifica en varias ocasiones lo ha dicho adelante podemos señalar que prácticamente las calles que funcionan a la calle prácticamente todas están en buen estado de circulación no así las que competen al plano gubernamental que son las calles que unen los municipios y las provincias por ejemplo la calle que nos unen con el municipio de pimentel que es concerniente al ministerio de obras públicas supuestamente está en vía de resolución esa parte hay un ingeniero trabajando aunque de un modo muy lento cuando tiene la calle cruce canal supuestamente el ministerio de agricultura la va a reparar el alcalde de las cuáranas miren es dirigente del prd dice renunció a ese partido por la falta de apoyo así lo expresó ery ten quien se juramento este fin de semana en el prm adelante en el partido revolucionario dominicano nosotros estructuramos el partido de los momentos difíciles hicimos compromisos políticos haciendo un partido totalmente diferente de nuevo porque sabes que la gran mayoría de los periodistas en esta provincia se los fue eso que hicimos un trabajo arduo tanto en la negocio, Villarriba, en Castillo, en Pimentel, en todas las provincias y luego entonces pues cuando se llegó al gobierno las cosas no pasaron esos muchachos no tuvieron el apoyo realmente que debían tener entonces siempre tenía muchas cosas y realmente pues decidí echar aquí esta decisión que tomamos con el compañero y amigo Luis Avila Bueno señores ahí está Erick Tain quien se va a las filas ahora del PRM miren la UAS adquiere mil butacas UAS adquiere mil butacas no obstante al momento del ingreso del camión que transportaba las butacas este no pudo ingresar a dicho centro porque no ocupo por la puerta principal del acceso de la universidad así que ahí vemos las imágenes del camión que este fin de semana llevó la butaca camión quedó estancado en la puerta principal de la UAS caramba pero debieron desmontarla entonces abrir la puerta buscar el personal y desmontarla supongo que se hizo me informan que luego entonces por la otra puerta pudo entrar así que ahí está gracias a Dios entonces porque con la demanda de butacas y que bueno no pudieron entrar por esa pero me dice Raquel que luego entonces si lograron entrar así que la butaca tiene un costo de más de 3 millones de pesos así que ahí están las imágenes de la entrada de esas butacas miren no hay tiempo para más recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randy la 100% purificada con sistema osmosis porque es tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua randy lae la número uno en consumo agua randy lae que bueno no hay tiempo para más hermanos del alma gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares gracias a ustedes compañeros bendiciones feliz resto del día ya se ha integrado Raquel eh así es bye bye gracias a ustedes también porque están ahí con nosotros y damos la bienvenida a Raquel Ortega que se integra al CEPO buenos días Raquel buenos días Francis buenos días Julio muy bien de amarillo ya escuchaste la cantidad de noticias de Vladimir Paula no 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 hay algunas que no me gustan noticias trágicas la mayoría hola Vladi un placer saludarte como siempre a ustedes también amables televidentes gracias por estar ahí hoy es día de San Gregorio Magno según la iglesia católica a los Gregorios felicidades muchos Gregorios que hay yo quiero antes que entremos en materia en los comentarios de estas noticias que en la mayoría son desastrosos pero hay que contárselas quiero que producción nos me permita presentar unos segundos de este video que acabo de mandar al whatsapp por favor esto fue apoteósico apoteósico la presentación de Juan Luis Guerra rompió récords en España justo en Tenerife así es que este es un reportaje que hicieron allá en España donde cuentan que superó a la actuación de Celia Cruz en el 1987 más de 400 mil personas se dieron citas en el cierre del carnaval una jornada festivalera que realizan allá denle un poquito de audio por favor vamos a sentirnos orgullosos de lo grande que es Juan Luis Guerra y lo grande que pone República Dominicana Juan Luis Guerra colapsó y de qué manera anoche Santa Cruz de Tenerife con su concierto de carnaval 400 mil personas acudieron a escuchar al cantante dominicano a disfrutar de su música y a bailar con sus canciones nunca antes se había reunido tanta gente en Tenerife para asistir a un concierto algo más que la bilirrubina subió anoche en la isla el rey de la bachata revolucionó Tenerife y frío lo que se dice frío ya ven que no pasaron acudió tanta gente de todas partes que Juan Luis Guerra colapsó la ciudad no se recuerda nada igual ha superado incluso el récord Guinness de Celia Cruz en el carnaval de 1987 con 240 mil personas su público canario lo dio todo con cada tema se ve un reporte que han hecho este medio de comunicación de España sobre todo resaltando la grandeza de Juan Luis Guerra Celia Cruz llevó a ese mismo lugar en el 1987 240 mil personas Juan Luis 400 mil que grande eres Juan Luis llevando no solo la bachata el merengue de identidad nacional en alto en este gran cierre gente adulta, mayores hay señoras envejecientes saltando, brincando y cantando la canción así que sintámonos orgullosos del patrimonio que tenemos como el merengue y que bien lo pone en alto Juan Luis Guerra, que grande no solo de tamaño, de altura, física sino de la cabeza hacia arriba es la grandeza de él sobre todo por la calidad en la interpretación y como ha sido un artista tan limpio que no ha tenido que crear ruidos, escándalos innecesarios para sonar como hacen hoy día tenemos un contacto, buenos días buenos días buenos días Raquel buenos días hola hola buenos días Raquel, buenos días Francis buenos días a todos ¿cómo estás? bien, habla Fría Genao de la Junta Electoral hola, ¿cómo estás querido? ¿cómo va? estamos bien, gracias a Dios dentro de una parte le estoy llamando para que me hagan eco que nosotros necesitamos sangre opositiva urgente porque mi esposa está interna en Santo Domingo hace más de un mes y me llamaron ahora que necesitamos sangre opositiva cualquier persona te tengo te tengo la sangre ok ¿qué cantidad? ¿qué cantidad que necesitas Fría? ¿cuánto necesitas? tres pintas de sangre bueno pues tú la tienes toda tienes dos ya que la podemos buscar en en Cruz Roja aquí en San Francisco bueno, nos falta una la única Francis lo único que donde ella está interna ellos le habíamos puesto sangre y había yo llevado sangre y no quisieron ponérsela porque hay que llevar los interesados ah, para sacársela ya los voluntarios los donantes a Santo Domingo ya por eso te voy a decir pues te mando un número de teléfono de donante te lo agradezco Francis porque es es fuerte eso y para que me hagan eco en este curso ¿cómo no? nosotros llevamos las personas directamente a Santo Domingo ¿su número para comunicarse con usted? 8-0-9 6-9-7 8-1-20 20 o puede ser en la casa 8-0-9 5-8-8 7-5-4-9 correcto la sangre o positivo la sangre o positivo que esto pueda ser superado todo esto por por esposa y toda la familia gracias hermano muchas gracias muchas bendiciones para todos para usted también así es bueno repetimos necesitamos sangre RH o positivo donantes para la esposa de Frías Genao una persona que ha dado tanto por esta provincia y el país a través del servicio que ha realizado a través de los años en la junta electoral de aquí Frías Genao su teléfono 809-697-81-20 y 809-588-7549 necesitamos la solidaridad de los dominicanos somos muy solidarios así que esa sangre va a aparecer pronto así que vamos a donar estas tres pintas que hace falta para ayudar a salvar la vida de su esposa bueno que así sea en el orden noticioso quiero referirme necesariamente voy a empezar por la noticia 3 la noticia 3 recoge que continúan manifestaciones contra Nicolás Maduro en Venezuela en medio del caos generado por el apagón que dejó gran parte del país sin suministro eléctrico el presidente Maduro y el líder opositor Juan Guaidó marcharon junto a sus seguidores aumentando la tensión en el país es decir que hay una confrontación pacífica por el momento y esperamos que así sea donde Maduro en el momento que Guaidó pidió movilización también la hicieron el oficialismo esto ojalá que no haya enfrentamiento personal porque son ciudadanos todos del propio territorio y todos aspiran a tener libertad pero miren la manifestación de Juan Guaidó la cantidad de personas la cantidad de personas entonces similar es ver los bandos rojos que corresponden al oficialismo hay una parte que sigue insistiendo el gobierno de Maduro en verse como víctima y lejos de ser verdad porque tenemos información que los apagones provienen del orden financiero ahí vemos lo que es Juan Guaidó ve una cantidad importante aunque se puede ver también del lado oficialista miren 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 la de Guaidó la del lado oficialista una multitud importante lo que espero es que no haya enfrentamiento entre ciudadanos y que la parte de sabotaje que planifica o indica el gobierno es falso se han inventado mil cosas hasta una iguana la primera fue una iguana algo así que le mandaron ahora es un láser invisible y el último fue que cuando estaban casi iniciando las labores un ataque cibernético pero eso no se ha comprobado en el orden de vigilancia internacional siguen tratando de ser víctimas donde no lo hay lo que hay es deuda de las compañías distribuidoras de electricidad y que ya lo están poniendo en condiciones de no existir del colapso y el gobierno no paga es eso estamos hablando que el gobierno de Venezuela invirtió más de 30 mil millones de dólares para solucionar este problema en el 2011 por otra parte aquí en República Dominicana violencia de género aumenta de un 3% a un 42% en el 2018 eso visto en números fríos simplemente causa pavor causa espanto causa miedo como es posible como es posible que en pleno siglo 21 en nuestro país la violencia de género se haya disparado tan brutalmente en el año 2018 eso dice demasiado de nuestra sociedad eso dice demasiado de los antivalores que se están fomentando en nuestra sociedad es tiempo de parar bueno si ese es parte del informe que ha emitido participación ciudadana movimiento cívico no partidista que cada año da seguimiento a este tema y a la corrupción entre otros penoso y sobre todo el hecho de que manejar tantas estadísticas aquí el gobierno te da una la procuraduría por su lado da otra las ONG dan otra participación ciudadana da otra y uno no sabe realmente a quien creer lo que si sabemos es que está en aumento y que una que mate una sola ya es mucho entonces debemos aprender a convivir como seres humanos respetando la dignidad del otro y respetando al ser humano como tal sea hombre o sea mujer entonces y ha faltado indudablemente unas políticas claras definidas que traigan como consecuencia resultados reales desde el gobierno no es que no hagan nada claro entiendo que si hay programas acciones que están realizando pero parece ser que no son lo suficiente y son muy tímidas porque no han resuelto absolutamente nada y con una marcha con un discurso con taparme la boca con una pancarta poco se logra no digo que no se haga y que no y que no la apoye se puede pero esto debe estar acompañado de otro tipo de acciones de planes planificaciones de otro tipo de acciones concretas de inversión económica en ese sentido el ministerio de la mujer no maneja prácticamente nada de recursos y así como podemos que se pongan en eso por un lado hablándole a las mujeres cuando la quieren para votos y por otro lado entonces se olvidan de ellas todos los partidos y son igualitos todos totalmente se olvidan de ellas nada más existen en campaña entonces las mujeres tenemos que levantar los pies ya está bueno y está bueno castiguemos a los políticos que luego lo ayudamos a subir y luego se olvidan de las promesas castiguemos las en las elecciones están ahí al doblar pero es que yo digo que las mismas mujeres las mismas mujeres son las que van a hablar son los culpables en parte claro que sí y ha faltado solidaridad y solonidad Raquel no hace nada por ellas pero es sencillo y no apoyamos a otras mujeres hay que respaldarlas es sencillo es sencillo cuál ha sido el respaldo de este gobierno y de Danilo Medina a esa inversión y cuál ha sido el periodo donde más se ha incrementado ¿por qué? porque no hay una respuesta y mira por dónde anda la Suprema Corte de Justicia que en su evaluación el poder político lo trastorna y mira lo que me dices tú que ya otra jueza ya hay otra jueza que ha declinado que no le interesa que sea evaluado por ninguno de ellos y ha perdido efectividad lo que debió de ser una solemnidad mañana hay expectativas ¿por qué sacó a relucir una maestra de derecho de Santiago de la Ucamaima con relación a Miriam Germán que también se pone en peligro la vida de la jueza Miriam Germán y su familia porque pusieron la dirección y todo todo teléfono y todo públicamente no solo eso que ha condenado a personas cuestiones muy personales por eso nadie tiene que meterse en cada química como la de Subana claro no es que no se los funcionarios públicos no rindan cuenta me voy a recordar no es que no se han cuestionado aquí nunca se ha dicho eso que no estemos de acuerdo con que no se han cuestionado deben ser cuestionados ahora lo que deben ser con el debido proceso y no violentando su propio reglamento que es lo penoso del caso la que ha rechazado es la abogada y ex jueza Trinete de los Milagros ha dicho que no quiere que el Consejo Nacional de la Magistratura le evalúe mañana hay expectativas en este sentido pues fíjate una cosa cuando esto se da el Ministerio Público del pasado Domínguez Brito ustedes no recuerdan que fue el que hizo el show de que no confiaba en la Suprema Corte de Justicia y lo puso en vilo y pidió incluso se reunió el nuevo Consejo porque él lo pidió era porque en el Palacio se había negociado con Feli Bautista de que él sería el candidato y mandaron a Domínguez Brito ese mismo día a dejar perder el plazo para someterlo y lo que saltó fue endañar la imagen inmoral de la Suprema Corte y miren esto ahora es para tener el manejo absoluto entonces la independencia ¿dónde está de los poderes? Bueno en el WhatsApp escribe el número que termina 42-35 buenos días con el comentario de Francis de poder ¿cómo que dicen? de las matas de podar las matas frente a la catedral el alcalde debe hacer las calzadas del parqueo también y poner luz en el área cuando salimos de la iglesia es terrible es cierto muy oscura esa zona y ahí pueden atracar muchísimo y ha habido atracos espero que el alcalde esté escuchando que se está haciendo inversión de aceras y contenas y también la poda de esos árboles para ayudar al entorno no podemos limitar al peligros que vaya a la iglesia que es el espacio espiritual más importante se sienta seguro confiado sobre todo cuando sale del templo Irka Rodríguez nos dice buenos días mis amores en cuanto a la violencia en contra de la mujer nosotras somos más culpables que los hombres en el entendido en que somos las que parimos y educamos a los hombres debemos de cambiar la forma de educar a nuestros hijos ellos serán los hombres de mañana tiene toda la razón claro que sí en esa parte Irka Rodríguez hay una el sistema por supuesto la cultura machista que hemos vivido desde hace muchísimos años y la mujer tiene gran parte de la culpa no toda no el 100% pero siempre en gran parte en esa forma de cómo se educan a nuestros hombres a nuestros hijos nos toca una breve pausa recordarle que necesitamos sangre donantes de sangre RH o positivo para la esposa de Frías en Genao pueden llamar al 809-697-8120 y 809-588-7549 nos vamos a la pausa retornamos con más permanecer con nosotros en de mañana y creo que Raquel tiene una importante información para todo el público pero sobre todo para las damas así es y es recordarles que yo he visto de Adasa Elements Adasa Elements está aquí ubicado en San Francisco de Macorís somos tiendas de vestido ubicado en la calle 27 de Febrero casi esquina Salcedo este vestido hermoso amarillo así el color favorito lo encuentras en Adasa y ahí está otro de los atuendos que he lucido para este programa calle 27 esquina Salcedo con el teléfono whatsapp 809-841-9955 en Santo Domingo estamos en el teléfono 809-952-2150 realizamos servicio a domicilio y entregamos inmediatamente tienda de vestido Adasa Elements en L&R Comercial te recordamos que ya no tiene que pasar un dolor de cabeza para transportar lo que usted compre tiene transporte gratis en L&R Comercial no tiene que gastar dinero te lo llevamos directamente hasta tu casa totalmente gratis nuestro equipo de experto te hace las instalaciones necesarias inmediatamente en tu hogar no importa el tamaño no importa el monto o la factura tenemos entregas a nivel nacional L&R Comercial donde todos califican bueno gracias Julio y Raquel pero yo debo de informarle que el supermercado Almanza sigue sigue siendo el supermercado repleto y por departamento en la Juana y usted no necesita salir de la Juana supermercado Almanza un supermercado repleto y por departamentos allí usted encuentra delicates el licor estoa un stand de Telenor electrodoméstico juguete área de escolares todo de restaurante en fin supermercado Almanza calle principal 34A Las Guaranas aceptamos tarjeta solidaridad y recuerde que tan nuestro como Las Guaranas supermercado Almanza si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marcas solo prestigio los mejores lentes del mundo profesionales nacionales e internacionales análisis de la vista gratis monturas de todos los colores para hacerte ver bien y también cuidar tu vista en óptica máxima visión te damos solución a tu problema visual calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marca solo prestigio bueno amable televidente en este momento tenemos hay un tema que hacemos un comentario al declararse no culpable al alcalde de San Francisco de Macorís en razón de la demanda que le formulara el señor Jacobo Pedro Jacobo pero antes agradecer a la señora del cafecito doña Felicia muchísimas gracias por traernos su cafecito y su tesecito también gracias acompañado salud decía el viernes pasado la corte finalmente dio lectura a la decisión de la demanda en difamación e injuria en contra del alcalde y encontraron que no pudieron los abogados demandantes con precisión demostrar el daño y sobre todo no pudieron darle una justa calificación en la que ellos pudieran encontrar la culpabilidad de difamación e injuria al alcalde Alex Tía creo que tenemos algunos detalles de declaraciones del propio alcalde de abogados y de Jacobo veamos vamos a a ver declara no culpable al alcalde Antonio Díaz Paulino de proferir frases difamatorias e injuriosas en contra del ciudadano constituido en querellante y actor civil Pedro Jacobo Enríquez Paulino hechos previstos y sancionados en los artículos 29 33 y 35 de la ley 61 32 sobre expresión y difusión del pensamiento por estar sustentada la acusación en pruebas obtenidas ilegalmente y en consecuencia le absuelve de los hechos punibles puestos a su cargo conforme a los artículos 26 166 167 del código procesal penal y 69.8 de la constitución de la república segundo en cuanto a las pretensiones civiles del querellante y actor civil se rechazan por haber juzgado a la corte la no existencia de un hecho penal ni civil capaz de comprometer la responsabilidad del imputado conforme lo disponen los artículos 10 del código penal y 1382 del código civil dominicano tercero declara el procedimiento libre de costas penales y civiles conforme dispone el artículo 246 del código procesal penal cuarto adquiere la parte inconforme con la presente decisión que dispone de un plazo de 20 días hábiles para recurrir en casación por ante la segunda cámara penal de la honorable suprema corte de justicia una vez le sea notificada la copia íntegra de la presente sentencia según el artículo 380 del código procesal penal vía la unidad de la corte de apelación del despacho penal del departamento judicial de san francisco de macorís quinto difiere la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 28 de marzo del presente año 2019 a las 3 horas de la tarde quedando convocadas las partes y por esta nuestra decisión así se pronuncia ordena manda y firme a dar chỉ hasta 3 15 9 20 swirls el 0 usalem 0 23 20 12 22 23 25 24 Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé dónde en la parte que establece que la empresa Telenor es muy probable hay que ver cómo lo solicitan y si existen las declaraciones aludidas por Pedro Jacobo. Entonces, en ese sentido, hay que analizar bien en qué valoró, qué no valoró los jueces. Es lo que no entiendo. Bueno, porque en el momento los propios abogados del alcalde habían discriminado una prueba que era la del audio, pero el juez la asumió y permaneció y no se refirió. Entonces, yo quiero saber qué fue lo que pasó y cómo valoran al final. Y también lo de Pedro Jacobo, que dice que tiene un legajo de prueba. Que no la presentó. Que no la presentó. Pero el problema es la forma de cómo se obtuvieron esas pruebas, que es lo que está diciendo el tribunal, en la sentencia que emitieron de no culpable al alcalde porque las pruebas fueron tomadas de manera irregular, ilegales. Pero que al principio se la habían asumido. Por eso se caen los casos en este país. Que al principio lo habían asumido. Eso es. Se la rechazaron. Si hubiesen discriminado eso desde el principio, uno sabe que va hacia dónde va. Pero no lo discriminaron. La atacaron los abogados, pero se la rechazaron. Y la dieron como buena y válida. Y ahora resulta que es mala. La forma de que la obtuvieron fue ilegal, es lo que dice el tribunal. Yo quiero verlo para opinar. Una locura. Esto aparentemente se da mucho en este país. En muchos casos se caen. Y no es que no sea culpable la persona, sino que el procedimiento que se lleva es de forma irregular y por eso se caen. Pero, por el momento. Aquí lo han dicho jueces, lo han dicho muchos en entrevistas, sobre todo. Porque la policía es experta en eso, en dañar procedimientos, en hacer cosas sin cumplirla, el protocolo de rigor. Entonces, cuando llegan ya las evidencias al Ministerio Público, se caen los casos. Pero, hay algo interesante, que fue la decisión política que tomó el Consejo de Regidores en no suspender al alcalde. Algo siendo de que se trataba de un tema puramente civil, a instancia civil, o instancia privada. Y que lo tomaran, y que en ese momento se podía definir como un falso positivo porque no produjo los trastornos que podría producir la suspensión. Y la tomó el órgano correspondiente y al tener esta decisión, entonces alivia mucho más la decisión tomada por el Consejo que ellos mismos, los abogados de Pedro, están elevando un recurso de amparo, de cumplimiento a los regidores porque no lo hicieron. Ahora quedaría esto sin ningún tipo de interés judicial, porque la Corte ya dio su veredicto. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días, Pedro Jacojo. Ah, buenos días, Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo está usted? Explícanos. Aquí viene su programa, como siempre, cuando estoy aquí en la casa. Sí. Desde, yo quiero hablar a las respuestas y los abogados, y los abogados, a mí me dicen que regula todas las pruebas y que se le entrega a ellos para llevarla. Inmediatamente yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo pruebas suficientes, desde que yo no tuve nada que ver con eso. Por ejemplo, yo tengo notas de voz de la misma persona que le entregaron a San Juan Juan, donde me deligan a mí completamente de eso. Tanto uno como el otro. Que quizá por eso no lo llevaron de testigo, que esto era lo que tenían que llevar de testigo. Quizá le dijeron allá, como lo tenían por escrito para llevarlo, y no quisieron pasarlo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que yo tenía con qué desmentir lo que ellos iban a decir. También tengo notas de voz de la gente que le entregaron las guaguas, que dicen que yo no tengo nada que ver con eso. Y que si ellos tienen que ir a declarar, también van a declarar. ¿Me entiendes? Porque son cosas que todos los que viven aquí en este barrio, los dueños de la planta y los abogados que trabajan ahí, saben que yo no tuve que ver nada con eso. Así que cualquier cosa, yo le quise aclararlo para que usted estaba hablando. Pedro, una pregunta. Para que se sepa. Bueno, yo lo dije claro. Lo dije claro. ¿Qué pasó ahí con la cuestión de ICB? Y los abogados fueron abogados a la empresa, no se lo entregaron. Entonces, yo entiendo los jueces que como es una copia de DVD, yo me parece que por esa parte tenían ellos la razón de no dar el fallo a favor de nosotros. Pedro, una pregunta, Pedro, ¿me escuchas? También ellos tenían que tratar de no recibirlo, si era una copia. ¿Me escuchas, Pedro? Ahora no escucho. Cómo no, saludos. Pedro, ¿cómo obtuvo esos audios? ¿Se los enviaron a usted, esas personas que usted dice que los desligan? ¿O hubo un tercero de por medio? ¿Cómo obtuvo los audios? No, eso no fueron presentados. Lo que usted dice que tiene como prueba. No sé si es que el teléfono está mal o que la señal está mal. ¿Usted ha dicho que tiene unos audios que los desligan y que dice que esas personas pueden ir a declarar a favor suyo? ¿Cómo lo obtuvo esos audios? ¿Fueron mensajes que le mandaron directamente a usted o fue a través de un segundo, un tercero? ¿Cómo fue? Los audios originales, ellos mismos. ¿Se los enviaron a usted? Yo tengo originales esos audios. Pero esos audios nunca fueron llevados al tribunal, es lo que él dice, que él puede demostrarlo. Pero el audio que fue por mal manejo, es en el que aparece el alcalde diciendo lo que dice de Pedro y por lo que él lo demanda. Es eso. Muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias, Pedro. Estaremos dando seguimiento para verlo, pero decía que lo interesante es ver que el Consejo de Regidores que se abocó a conocer la notificación en la cual tenía como contenido el auto de apertura a juicio y por conducto del artículo 44 de la ley 176 indica en su literal B cuando se envíe a juicio de fondo al alcalde, al regidor, a la vicealcalde o a la regidora que está siendo demandado. Lo cual produjo una decisión del Consejo no suspendiendo al alcalde y es donde se plantea el falso positivo en el sentido de que no produjo los efectos por no hacerlo ya que esta decisión viene a reforzar la decisión del Consejo y es un interesante jurídico la que se ha dado en esta parte. Así es, un tema que le damos seguimiento. En el WhatsApp, Kile Polanco desde Castillo dice que tengan un lindo lunes. Gracias, Juan. Muchas gracias, Kile. El ingeniero Darío Guzmán, sector Hermanas Mirabal, dice buenos días, me gustaría saber cuál es su opinión de la justicia de este pueblo donde se le da libertad a personas que son apresadas con kilos de drogas, sin embargo, dice a consumidores y personas que se la colocan, le dan medida de coerción. No apoyo a esta persona, dice el ingeniero Darío Guzmán. Manolo Geraldino escribe también, dice buenos días, esto está feo, todos aquí vimos cómo Alex Díaz difamó y lo declara no culpable. Ya aquí hay, ¿cómo que dice? Como en tiempo del oeste, ah, que vivimos en tiempo del oeste, dice Manolo Geraldino, gravísimo, nos escribe, entra un mensaje de Juan Cristavera, nos manda una postal de buenos días, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una breve pausa, retornamos de una vez con el tema del día de hoy, quédense con nosotros. Ay, Dios mío. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Bueno, llegó el tiempo de Fulvio con el tema central. Gracias Raquel, muchas gracias Francis. Hoy voy a tocar el tema, nuevamente, del asunto de la sequía en República Dominicana y la causa del calentamiento global. Pero antes decirle que ayer domingo el PRM juramentó a varios dirigentes del PRD, lo que se avecina es una debacle dentro del PRD, una debacle. Primero, fue juramentado el regidor Erick Ten, que es su secretario nacional y también es presidente de la provincia de Duarte. Fue juramentada también la regidora de La Guarana, Amparo Quesada. Juramentado Rafael Corporán, presidente del PRD en Castillo. Francisco Robles y Hugo José, secretario y presidente en funciones de Arenoso. Lenin Lalane, encargado de comunicación del PRD también, juramentado. Vladimir de Jesús, presidente de la zona L, juramentado. Rafael Miranda, presidente de Ingenieros. También se juramentó la presidenta de la salud, la presidenta de abogados y el presidente de los jóvenes del PRD. Es decir, que todo eso, frentes sectoriales, frentes de masas y toda esa dirección, se fue del PRD ayer. Una debacle total. Y vienen más, y vienen más. En este, volviendo a nuestro tema, lo que es el tema de la sequía, aquí resaltar este titular del periódico El Día. Activa un programa de abastecimiento de agua ante efecto de sequía. La República Dominicana, a raíz del calentamiento global y los fenómenos del niño y la niña, se ve afectada, en este caso por el fenómeno del niño, que aquí se manifiesta con sequía. Y la CAS está utilizando en Santo Domingo 125 camiones para repartir agua en gran parte de Santo Domingo. Y está activando este programa de abastecimiento de agua, racionalizando el agua de esta manera. A la persona que le llega agua diario, ahora le va a llegar interdiario. A la persona que le llega el agua cada cuatro días, le va a llegar, que le llega cuatro días seguidos, solamente le va a llegar dos días. A la semana, a la persona que le llega dos días, le va a llegar un día. Este es un programa de racionalización en el abastecimiento de agua ante los efectos de la sequía. Se han disminuido 55 millones de galones de aguas diarias, 51 millones de galones de aguas diarias. Ha disminuido lo que es el abastecimiento de agua hacia Santo Domingo. Allá se nutren muchos de Nizao, de Valdecia y hay una disminución drástica en el agua. Esto ha afectado diferentes ciudades en el mundo. Una de ellas es Ciudad del Cabo, que ha servido de ejemplo en el mundo. Ciudad del Cabo tiene una sequía constante de tres años. Y ya la persona, primero empezaron usando solamente 100 litros de agua por persona. Ya están en 50 litros de agua por persona para un día. Y lo piensan racionalizar más. Ya, si esto continúa, ya para septiembre, Ciudad del Cabo va a cerrar sus llaves. No va a tener agua. Si sigue el proceso de sequía allí. Y muchas ciudades del mundo también se están viendo afectadas por este proceso de sequía que le está llegando a ellas. Y nosotros no estamos exentos a ellas. Desde los años 90 hasta la fecha hemos sufrido tres sequías fuertes, tres sequías graves, duras. Recientemente en la historia, ¿verdad? Porque nuestros ancestros, nuestros abuelos y padres recuerdan esta gran sequía que pasó aquí cuando el centenario. Una sequía fuerte, terrible. Que se tenían que comer maíz caqueado, que era lo único que aparecía. Y cojo yo de mayas. También se comían hasta la manzana de los plátanos. Y hoy, nosotros estamos todavía de una forma alegre, haciéndole caso omiso a lo que está pasando. Yo envié una imagen de la presa de Tavera y la presa de Rincón. Ahí tenemos la presa de Tavera. Miren cómo está la presa de Tavera en la parte de abajo. Miren las montañas cómo están peladas. ¿Qué protección tienen esas montañas con esa inclinación de ladera que pasan muchas veces del 30%? Sin un árbol, sin una protección. A usted se le pierde la vista y lo que ve es montañas peladas, montañas peladas, montañas peladas. Y en la misma presa. Esta es una cobertura forestal pírrica. Y miren los niveles del agua, cómo ha descendido, a cuáles niveles ha descendido. Está también la presa de Rincón. Esta, la de Rincón, la de Rincón. Esta es la presa de Rincón. Esto fue tomado ayer. Esta fotografía fue tomada ayer. Que mi hijo estaba haciendo un recorrido por diferentes presas en el país. Miren los niveles cómo se encuentra la presa de Rincón. La que suministra agua a San Francisco de Macorí, al Agueducto del Cibao. Y ya ustedes pueden ver las condiciones que se encuentran. Entonces, estos problemas de sequía que han causado en la zona noroeste más de mil muertes de reces. Y ha diezmado la producción lechera de toda esta región. Y también la zona del sur. Ya nosotros, como nación, estamos siendo declarados con un país que está vulnerable al suministro de agua. Un país que su región sur, suroeste, su región noroeste, está en etapa crítica, en plena sequía. ¿A dónde han ido a parar todos los recursos que se han tomado prestado para atender nuestras cuencas hidrográficas? La mayoría de ellas, destruidas. La mayoría de nuestras presas, llena de sedimentos. Con una altura tan grande que casi se pierde su vida útil de acumular agua. Grandes cantidades de arena que se pueden hacer para usar para el sistema de construcción y dinamismo de la construcción en República Dominicana no se usan, depositada en sus cuencas. Sin embargo, sí persiste la extracción de materiales de ríos. Sí persiste la extracción de piedras, de cuencas altas, de montañas. Sí persiste la extracción de arena en las partes altas de los ríos. Para la línea noroeste, varios ríos están secos. Y la mayoría de los ríos que ustedes ven, la parte sur, también lo único que usted percibe es roca en lo que era su cauce. ¿A dónde han ido a parar todos los recursos de reposición de cuencas, de forestación de cuencas, de forestación de nuestras montañas? ¿Hacia dónde han ido a parar esos recursos? ¿Qué ha pasado con la responsabilidad gubernamental de asegurarle a este pueblo las aguas? Y nos encontramos entonces con la difícil situación que se está viviendo en las zonas altas de Valle Nuevo, que continúa la población, la poblada, que continúa allí la siembra, que continúa allí la extracción de agua del subsuelo, que continúa allí el uso de químicos, donde se produce el 70% de las aguas de nuestro país. La que toma nuestras gentes se produce en esas áreas. Sin embargo, se sigue talando, se sigue usando químicos, se continúa con asentamiento humano, personas conviviendo y sembrando en áreas que son protegidas. Y el actual ministro de Medio Ambiente simplemente no hace uso de la responsabilidad que debe de hacer. Y los gobiernos también que hemos tenido, incluyendo este, que es uno de los más permisivos en los asuntos de destruir el medio ambiente, por un lado dice que cuida y que invierte, y por otro lado se evidencia las inversiones. No pasa de un 30% de lo estipulado en el presupuesto en uso de protección de medio ambiente y protección de cuentas. Y ellos tienen en su sabiduría un proyecto de forestar esas cuencas altas con aguacate, de forestar allá arriba en Valle Nuevo con aguacate, en la parte del sur con aguacate. Déjenme decirles que están totalmente equivocados. Con aguacate no se foresta, con aguacate no se protege suelo. Eso es un cultivo intensivo de mucho uso de químicos. Es un cultivo que demanda mucha cantidad de agua y no lo van a hacer combinado, lo van a hacer solo. Por lo tanto, lo que van a hacer es a contaminar más, a degradar más el medio ambiente, a cambio de obtener dos o tres dólares. Hay lugares para cada cosa. Con el agua no se debe de jugar ni a politiquería ni a clientelismo, así como tienen la sierra de Bauruco, sembrando aguacate. Eso simplemente va a degradar los suelos de esa manera que lo están haciendo. Y va a agravar el problema del agua en República Dominicana. Desde aquí hacemos un llamado para que el Ministro del Medio Ambiente, el Presidente Danilo Medina, retome lo que es la protección del agua, la seguridad del agua. Y de una vez y por todas, no estén inventando con metodologías que no funcionan. Esas cuencas altas hay que protegerlas bajo todas las condiciones para proteger el agua del pueblo dominicano. Muchas gracias, Julio. Gracias por tu reflexión en ese sentido. Agradecer a Alta Gracia Frías Ortega, de los Blue Young, que nos saluda y nos manda bendiciones a los tres. Entonces, nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. que está grave el tema del agua. Y hay que señalar que hace ya, en el 2010, las Naciones Unidas ha asumido como un tema de derechos humanos y hasta nuestro país ha asumido como un derecho de la humanidad fundamental, el derecho al acceso del agua potable y viable para la vida. Porque se trata de un tema de salud y de vida. y de vida. Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo ha llamado ya el agua hace un tiempo, importante, como el principal alimento, el agua. Entonces, por tanto, debemos preservarla y cuidarla todos para poder garantizar la vida. Y hay que saberla usar. Y hay que reducir, lamentablemente, los que andan siempre en pimpollitos, bien bonitos los carros, hay que saber lo que se consume de agua. Pimpollitos. Pimpollitos. Sí, de agua. Yo no me he escuchado esto. Pimpollos, sí, pero eso de pimpollitos. ¿Qué es lo que significa? Vamos a decirle a la madre. Pimpollitos. No hay tiempo para dar la definición. No hay tiempo. Para dar la definición. Pero sí hay que llamar la atención poderosamente que el consumo de agua, hay que saberla usar y saberla consumir. Cuestión de que todos por igual tengamos acceso al agua. Excelente. Luego me dicen lo del pimpollito. Nos vamos por hoy y retornamos mañana si Dios quiere. Buenos días a todos. de mañana.